Me confondes a la verga loco compadre, a la verga loco Te compré las flores marcolitas en el canto Traigo una cuarenta, bolsita, barquero, barco El dinero que entra, lo que les va a gastar No como los datos, ven como dice Súbete a la trota, vamos a la playa A mí no importa si hay coche o madrugada No me des excusa, no me des pendiente Somos dos personas que conectan con la mente Con un arte y amor, en todo el campo De que nos besamos, sin cuatro, tengo el sardón Para que me marquen, quiero tu llamada Para estar contigo, como dice ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!